Antes de empezar, le mando un saludito y bechi en su kokoro a Li, a Magali, a Rafael, a Liberona y a Vicky. Muchísimas gracias por utilizar el código, los amo. ¿Estás listo para recibir guamazos? ¿O no? ¿Por qué no? Porque yo no quiero. Los guamazos aquí son LAY. No, 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 si los puedo dar yo. Ah, tú nos vas a guamasear. Yo no voy a permitir eso, toma, toma. No, yo no quiero, yo sí quiero guamazos. ¿Qué me pasa, Lio? En el aeropuerto. Me gusta mucho de ese. ¿Pagaste para ser la bestia? No. Uy, sí, ya está muy creíble. No. Menos mal, sabes que ya tenía la duda. ¿Dónde estás, Zuli? Lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Dime, ¿dónde estás, Zuli? Confésame tu secreto. Uy, ya vi al compa. Yo estoy hackeando. Toma. Mira, mira, Pablo dice que eso va a ser muy fácil. No, Pablo, Pablo, Pablo. Facilito. Pablito, Pablito, Pablito. André, 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 ven para acá, André. André. ¿Qué haces? André, 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 no salves a ese compa. Espérate que compa, ahí está. Creo que no lo veo. ¿Qué haces tú, loco? ¿Por qué salvan a los compas que ya capturé? Quietos. Es que nosotros somos expertos en este mapa, ¿no te habíamos dicho? Ahí está. Ok, me lo llevo. Abducido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo que iba a ser fácil y yo no fue fácil. Esto va a ser easy peasy. Hola, Zuli. Hola. Ok, ya se paró el que se había caído. Uh, no, ya lo vi. ¿Quién se había caído? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué hablas, loco? Un compa, un compa, un compa, un compa, un compa. ¿Dónde estás, Zuli? Yo te vi. ¿Qué pasó? Loco. ¡Y! Te le rehicieron, ¿eh? No, no, es que me quedé atorado de la puerta. Vengan para acá, compas. Te la reencontra y cierro. Coy, ye, coy, ye, coy, ye, coy, ye. Ay, no puede ser. Estoy dejando computadoras a medio hackear por todo el mapa. A mí me gusta mucho de esas computadoras a medio hackear. No, 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 no. Es que de repente te van a hackear toda la vida. En un momento. Ahí está. ¿Cómo que ahí está? ¿Cómo que ahí está? Ahí está. Ay, Dios. Ok, ok, ok. Amigo mío. Ya sé. Chuli, chuli, chuli. Derek. André. Alguien. Todos. Nadie. No, hombre, todos se te fueron, ¿verdad? No. ¿Cómo que ahí está? ¿Cómo que ahí está? ¿Qué cosa? ¿Quién está? No sé. ¿Tú dijiste ahí está? No sé. Yo no hay nadie. No, tú hackeas. Bueno. Confío en mis compas, la verdad. Yo no confiaría tanto si fuera tú. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y por qué hackeas sin mí? Pues porque... Mira, si voy, te ayudo. Entre más personas sean, más hackea rápido hackea. No, pero tú no me puedes ayudar porque eres manco. No, yo sí puedo. No, no puedes. Mira, ya, ya la terminé. ¿Te acuerdas que te dije como te adoras a medio hackear por todos lados? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas que te dije que te iban a hackear todo en un momento? No. Ah, bueno. Lo bueno es que ya están los dos que quedan y están muy cerca. Arriba la esperanza, abuelita. Ok, ok. Hola. Hola. Adiós. Adiós. Estás muy concentradísimo, ¿verdad? Estoy concentradísimo. Que no se escape, sí, compa. Sí, compa, no se escapa. ¿Por qué él dijo que Easy Peasy? Sí, sí, compa, no se va. Sí, compa, ya está muerto. No, más no le han avisado. Yo no creo. Yo creo que sí. Ya lo vi, ya lo vi. Fué, tete. Compa, no puedes abrir la puerta. Esa puerta, abri. Esa puerta no está permitido. Aquí no se permite en ese. Uy. Qué buenísima. Ven, ven para acá. Adiós, 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 adiós. Ay. Hola. Hola. Ven para acá, Sole. Hola. Adiós. ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro. Adiós. ¡Córrele! Dejen ahí. No. ¿Qué tienes en contra del pobre Pablo? ¿Loli? ¡Ew! ¡Ew! Deja. No quiero. Está bien, está bien. Yo me conformo con este, compa. ¡Ah! Que no es Pablo. ¿Quién es? Es Derek. Muy bien. ¿A dónde van? ¿Qué andan haciendo ahí? Sí, lo estoy viendo. No, compa, no lo salvas. Tú no lo salvas, Pablo. ¿No, Pablo? ¡Pablo, vete para allá! ¡Vámonos, vámonos! Oye, ¿me quieres pelear aquí conmigo? No. Quiero comprar a Pablo. Quiero agarrar a Pablo. Con permiso, ya me voy. ¿Pasa usted? No, compa, ya me voy para acá. ¿A dónde vas, Uli? No, a ningún lado. Pero a ningún, ningún lado. ¡Estoy viendo! ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde llegas? Ya, ¿por dónde va a llegar? Yo ya no voy a ir. No sé, tú dime, ya se va, ese compa se queda. Bueno, está bien, se pueden ir, los dejo irse. Ahí se queda. No, tú no, vete. Quietos, todos, uy, quietos. ¡Uy, quietos! Los estoy viendo. Derek, 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 ya no tienes vida, sería una pena que te abandonen. ¡Ay, no puede ser! Estoy viendo, Zulit, estoy viendo. Y abeja, quiero la otra. ¡Por tu culpa, ya no puedo hacer mi codicia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me gusta la queja que la codicia. ¡Ay, Dios mío! ¡No, la hice re mal ahí! Terrible, terrible. ¡Nada de pedóname, Zulit! ¡Nada de pedóname! ¡Tú aquí te quedas conmigo! ¡Nada de pedóname! ¡Uy, ya lo vi! ¿Pablo? 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 ¡Ay, Dios! ¡Nombre, nombre! En tu carota me salvaran. Me sorprende que no te hayas dado cuenta. No, yo sí vi, yo sí vi. ¡Ay, ajá! ¡No es cierto! ¡No seas mentiroso! ¡Cómo no te estoy viendo! ¡Eso, eso es mentira! Listo, listísimo. Ok, ya es hora de dormir. Ah, caray, ¿el otro, compa? ¿Cuál es el otro? Ok, aquí veo un compa, aquí veo un compa. ¿En dónde, en dónde? Bien, perfecto. ¡Easy, Pisi! ¡Ya no quiero nada! ¡Facilito! ¡Ya no quiero nada! ¡Has sido troleado! Me voy, me retiro. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciéndome derrinche en los regalos? Ya no quiero nada, ya me muero. ¡Ven, te doy un abracito! No, ya no quiero nada. Un abrazo de paz. Déjame, déjame, déjame. Nada de pita, no me... Ven, 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 ven. Abrazo. ¿Te acuerdas de este mapa? No. No, sé que es este juego. ¿Qué es esto? Este es de los juegos de los primidos. Sí, sí, sí. Este lo habían quitado y lo habían reemplazado por otro. Y luego quitaron el otro y volvieron a poner este con modificaciones. Estoy hackeando, ¿dónde estás? Eh, hackeando. Bueno, yo no quiero saber dónde estás. No, yo olvídalo. ¿Por qué no? No, yo no más. Yo ando por acá. Yo voy a salvar. Dale, 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 dale. Qué bueno porque no se anda. Pues ahí en donde está el signo azul. Ah, pues sí, pero ni modo que lo sigan y que fuera yo qué. Ay, no puede ser. Yo hackeo, si gritas, si tienes problemas, me grito. Ah, ok. ¿Eso significa que tiene problemas? Me voy a salvar, me voy a salvar. Espérame que me tengo que dar toda la vuelta, me tengo que dar toda la vuelta. No, ok. No puede ser. Ya voy, ya voy. Me encaté toda la carota. Aquí está el compa. Hola, Derek. Ay, no. Hola, Derek. Gracias, Derek. ¿Por qué no fuiste por Pablo? Porque estaba aquí con el Derek. No puede ser esto posible. No sé si va a llegar. No te lo puedo de creer. Ay, Pablo, no sé cómo llegar. Esto no te van a decir, pero no te llegué. Pablo, Pablito, Pablo, Pablito, Pablo, Pablito. Este cuarto no tiene salida. Este cuarto no tiene salida. Uy, espérate que está la bestia. Ese cuarto no tenía salida. Hola. Me metí un cuarto donde no había nada y no se podía salir. Sí, gigante. Ok, aquí donde no había nada. Ah, ya me acuerdé. Ya me acuerdé de dónde. Pero gigante, ¿eh? O sea, un montón de cosas. No había nada importante y no me dejó salir. Solo tengo que decirte. Ni en la ventana, ni nada. Que salvarte de ahí está demasiado difícil. Ven para acá. Si no vienes no va a estar fácil. Uy, 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 uy. Mira, en términos de hacer la hackeación, la tiene que hacer... Ay, está la bestia aquí enfrente de alguien. No, no, no me dio, no me dio, no me dio. ¿Ya te dio? A mí sí, a mí sí, a mí sí. Ay, yo aquí provocando 5.000 golpes fantasma. ¿Y tú? Hola. Hola. Adiós. Adiós. Lo intenté. Sí, te recordaré, te recordaré, te recordaré. Ahí viene el otro, compa. Ah, ya me salvaron. Ya vienen, sí, sí, sí. Yo estoy en la sala de al lado, justo la de enfrente. Hay una rendija. Ahí viene la bestia. No puede ser. Hola. Hola. Hola, hay una ventana del otro lado y creo que por atrás no... Ah, qué movimiento tan pro, córrele. Gracias, gracias. ¡Ah! Tenemos que terminar de hackear. ¿Nos puedes aguantar tantito? No. No puedo. Yo no puedo. Sí puede, sí puede, sí. Unos momentos después. Ayúdame, Zuli. Ayúdame, Zuli. Mira, tú tengo una mala noticia. No, ya le digo a la compa, corre, Zuli. Tenemos un bucle de computadora. Ah, ah, ah. Ah, ya te salvaron. ¿Ya para qué me movía? Ah, porque viene la bestia persiguiendo. Me coge, me coge. Tú puedes, tú puedes. Yo confío en ti. Ok, ya me fui. Sí puedes. Pero sin que era. No, Pablo ya se fue. Pablo se municiona. No, 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 te creo. No, sí, ya no. ¡Acá, ven, ven, ven! No, 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 jaques, no, jaques, no, jaques, no, jaques. Rendija, rendija, rendija. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, rendija, ¿cómo que rendija? Ahí hay una rendija. No, o sea, sí, pero pues era obvio que iba a ir para allá. Ya te dio, ¿verdad? No. Ay, ya, ya me dio. Mira, me echaste el mal de ojo. El mal del manco. Mira, ya te lo veo en la computadora. Ay, Dios mío. No importa, no importa, porque justo al lado. No, Zuli, te veo por un lado de la pared. Sí, es que justo al lado tenemos una, ¿viste? ¿Viste o no viste? No. Uy, ey, ey, qué pro. Ay, se re pro. Ay, córrele. ¡Córrele, córrele, córrele! Ay, yo le corro. ¡Sárdenme! No, yo le corrí. Oh, oh, ¿alguien me ayuda, por favor? Espérame, que está bien, Tavi, no se va de ahí, ¿sí? Estoy aquí arriba de la escalera, escondido en una pared. Ay, Dios, le dieron a Derek. Ay, Dios. Hola. Hola. Córrele, corre. Yo lo salvo, yo lo salvo, yo lo salvo, yo lo salvo. Sí, 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 pues es lo que estoy esperando. Ay, 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 sí lo salvé, pero ya le dieron otra vez. No te lo puedo creer. Ay, igual me faltaba un mal. 12 segundos después. Estamos en una situación de extremo peligro. Y ahora me lleva a otra cosa a otro lado. Ah, se congeló esa cosa, no sé por qué. ¿Por dónde, por dónde te lleva? Ay, ya vimos. Hay un hielo, hay un hielo, hay un hielo. Ay, no te creo, estás al otro lado del mapa. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ay, 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 que me muero. Ayuda, 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 ayuda. Me lo encontré en mi carota, me lo encontré en mi carota. Ayuda, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Tengo frío, tengo frío, tengo frío. ¡Por acá, por acá! No, siempre los problemas de frente. Ay, no, 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 no. Lo siento, pido, ya no puedo ayudar. Ay, uy, 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 uy. Ay, uy, 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 uy. Está bien, está bien. Nosotros ya terminamos acá dos. Acá hay una, yo sé dónde hay otra, pero no sé dónde está. Aquí, 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 ven. Me quería cerrar la puerta en la cara, que grosero me parece. Un minuto y 37 segundos, Mastro. Oh, oh, ahí viene. Corro, corro, corro por la ventana, por la ventana. Ay, se ve mi espada, se ve mi espada. No, pues, ¿cómo crees que nos iba a ver? Estoy tratando de rechar contra él. Vamos de regreso, ¿eh? No, ¿cómo que de regreso? Sí, genial. Estoy hackeando con él. No, como que de regreso yo, te lo he tragado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hackeando? Sí. Vale, 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 vale. Creí que no te ha visto, creí que no te ha visto. ¿Hola? Adiós. Espérame, espérame, te estoy escondiendo. Yo soy un armario ahorita, ¿sí? No me... Ay, Dios santo, te lo escucho, escucho, escucho. Ahí está aquí, está allá. Está aquí al lado, está aquí al lado. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, compa. Tú vete, es un armario normal. No entiendo... ¿Qué está haciendo? No sé, no sé, yo estoy aquí escondido, soy un armario. No confío, ¿eh? ¿Dónde estás? En el armario. ¡Pero cuál hay como ocho! No sé, en el enfrente. Es que veo una luz y yo no salgo si veo luz. Ay, ay, ay. Ahora, 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 la avancé un poquito, ¿eh? La avancé, la avancé. Ok, ok, espérate que no se volteó. Ya se fue la luz, ahí está. Sí, 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 lo estoy distrayendo, lo estoy distrayendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, creo que lo está atacando el laje. ¡Ah! Le di un lagazo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Cosas están pasando. Yo no sé qué cosas están pasando, pero vete a la otra puerta. No vengas a la de acá. No sé cuál estoy yendo. Yo estoy yendo a una puerta, a la que está más cercana. No. Bueno, ya. El que salió, salió. Y yo ya me voy, me marcho, me marco y llamo libertad. Ay, no me digas eso. Él viene atrás de mí. Más les vale que... ¡Ábrele, Derek, ábrele, 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 ábrele! ¡Está de aquí! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Adiós! Sí, 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 sí. El que salía, salía. Yo no me regresaba. Sí, sí, no. Yo tampoco, yo tampoco me iba a regresar. Estaba dispuesto a usarte de distracción para salir por mi vida. Oye, yo lo distraje toda la parte fina. Yo fui un armario muy conviciente. Ni siquiera te vi, sí fuiste muy conviciente. Sí, no, no, no. Sí, 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 no. Esperamos que les haya gustado mucho este videito, si fue así denle like y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo, los quiero mucho Adiós Adiós